Buenos días, muchas gracias estimados guías que nos visitan siempre, un significativo presente de agradecimiento por Navidad, vamos a grifar tres canastas, el tercer número es el ganador, el segundo número es escape Perú, Margarita, muchas gracias, el segundo número es el segundo número, Indiana, Jesús Huaringa, muchas gracias, y se va la primera canasta, Indiana, Elvis y Yescas, feliz Navidad, nos vamos por la segunda canasta, el primer número es el primer número, Picaflor, Norma, gracias, el segundo número es el segundo número, Cieneguía, Marilyn, gracias, y el tercer número, el ganador o ganadora es, Viaja ahora, Porfiria, gracias, y nos vamos, la tercera canasta y última, muchas gracias, por su visita, la tercera canasta, la tercera canasta, y la tercera canasta, primero número, Indiana, Karol, segundo número, Picarbol, Víctor, muchas gracias, el tercer número, el ganador o la ganadora es... Al turismo, Luis Satauchi, muchas gracias, Feliz Navidad, que el Señor los cuide siempre en sus caminos, un trabajo tan sacrificado en todas las rutas, que les vaya bien, y aquí en Sagan siempre son bienvenidos, de corazón acá a Virlú, muchas gracias, Feliz Navidad.